Música Necesito que aparte de tomar las 4 fotos con lo que revisamos hoy día Le pongan un título a esa foto Y me expliquen a mi y al Nico ¿Por qué razón le pusieron ese título a la foto? ¿Por qué la eligieron? ¿Les parece o no? ¡Sí! ¡Vamos a ir al patio! Y las fotografías Aquí nos va a explicar Alexandra qué fotografías sacaron ¿Y qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? A ver Mikado o Nadir ¿Cuál le gusta más eso a la anterior? ¡Esa! Esa está buena, ¿no? Sí Esa puede ser más Nadir El primerísimo primer plano ¿Están de acuerdo, no? Bien O primer plano Puede ser porque es toda la cara Esto es el ojo de la Natalia Cuénteme El ángulo se llama primerísimo primer plano Perfecto ¿Y qué? Ese es el plano ¿Y el ángulo? El ángulo Normal De frente Normal De frente Gracias por ver el video.